... ...para mañana miércoles 13 de septiembre nubes y claros... ...las temperaturas se mantendrán con máximas de 29 grados y mínimas de 22... ...el viento soplará del nordeste, moderado, con ráfagas máximas de 20 km por hora... ...en el mar componente norte, fuerza 1, marejadilla... ...la plama será a la 1.39 y a las 3.51 y la baja mar a las 7.37 y a las 20.02... ...